El Observatorio Astronómico de Rosario cumplió 40 años desde su fundación el 18 de junio de 1970. 15 años después de esta fecha se inaugura el Planetario Municipal. Hoy, a 40 años de su fundación, este espacio logró convertirse en un centro de investigaciones, experimentos, docencia y recibe anualmente a escuelas primarias y secundarias que disfrutan de sus instalaciones, especialmente del Museo Experimental de Ciencias. Compartimos la nota realizada por Ana Paradiso. Nosotros fundamos el Museo de Ciencias en el 87, inauguramos el Planetario en el 84 y hay que destacar que Rosario tiene una posibilidad que existe en muy pocos lugares del mundo, no solamente de Argentina, de América Latina, y es la de poder concurrir una escuela, por ejemplo, un grupo turístico o una familia. Se puede ir o a un Planetario, o a un Museo de Ciencias, o a un observatorio. En Rosario tenemos las tres cosas juntas. Así que desde ya es importantísimo que los propios rosarinos y la gente de la zona pueda visitarlo, porque brinda enormes potencialidades y también desarrolla la creatividad. Queremos enfatizar que, por supuesto, nadie espera que todos los chicos sean astrónomos o astrofísicos o físicos, pero sí que se entusiasmen por la ciencia, y eso se los brinda esta institución. Bueno, nosotros tenemos efectivamente, por convenio entre la Municipalidad de Rosario y CONICET, de la cual dependemos en nuestro instituto, IFIR, Instituto de Física Rosario, participa de este convenio tomando la responsabilidad de la dirección y también con su personal en la institución. Y en nuestro caso particular, investigamos el Sol y, sobre todo, el efecto de la radiación solar en general, pero muy particularmente de la ultravioleta, sobre los humanos, en el caso típico, el cáncer de piel, en relación con dermatólogos. Nosotros le damos información de cuál es la situación de la radiación solar en Rosario, en el resto del país, con datos terrestres y satelitales. También estudiamos la atmósfera, la capa de ozono, un caso típico, los aerosoles, que son las partículas de insuspensión en la atmósfera, y tenemos proyectos muy ambiciosos también de extender estas investigaciones a otros lugares. Trabajamos en la Antártida, trabajamos con datos de la Puna, de muchas otras regiones, de Brasil, de Ecuador, colaboramos con distintos grupos de América Latina en ese sentido. Desde el IFIR está realizando una investigación sobre los efectos que causa el Sol en la piel de los seres humanos. Desde el observatorio se han podido disfrutar en vivo de imágenes de eclipses, satélites, planetas y hasta el Sol. El planetario se ha convertido en un verdadero espacio de producción de conocimiento científico. Se presentó la diversidad de los sistemas de partidos provinciales en la Argentina, tercera entrega de una serie de libros sobre partidos políticos, de la que participan representantes de las fuerzas políticas de la legislatura santafecina, y destacados académicos de distintas universidades de nuestro país. La idea es, en un marco de pluralidad política, que los protagonistas de la política de hoy, fundamentalmente los diputados provinciales, porque hemos hecho un recorte a partidos políticos provinciales, puedan exponer cómo ven, qué evaluación política hacen, en conjunto con académicos prestigiosos de distintas universidades. Me parece importantísimo debatir sobre el sistema de partidos políticos. Yo creo que la Argentina está en un momento donde hay un sistema de partidos políticos en crisis, está en discusión la conformación de nuevas herramientas políticas. Me da la sensación de que los partidos tradicionales y el viejo sistema de partidos políticos está agotado, y que por lo tanto es importante rediscutir cómo se mejora la calidad de la política, cómo se mejora la calidad del sistema de partidos, y por lo tanto, cómo mejorar la calidad de la democracia. Yo creo en la democracia de partidos, creo en los partidos, lo que creo que estos partidos están agotados, porque son partidos que se han degradado, son estructuras clientelares, degradadas, viciadas, corrompidas en muchos casos, y además estructuras que cualquier colectivo los deja bien, porque son estructuras que un día pueden estar en un lugar, otro día pueden estar en otro, si hay un vaciamiento ideológico profundo de esos partidos, izquierdas y derechas pueden convivir en la misma estructura política, y yo creo que eso no es bueno cuando se debate en modelos de país, rumbo de país, todo lo que tenga que ver con profundizar políticas distributivas, profundizar la democracia, mejorar la calidad institucional, profundizar un camino, necesita de que sigamos por este rumbo, necesita de cuidar ese piso que yo hablo, no hay posibilidad de ampliar el techo si no se protege el piso. En ese sentido digo, todo lo que hay que hacer, que nosotros creemos que hay que hacer, que falta o hay que cambiar, se logra si la Argentina continúa por este rumbo. Por eso digo, por eso es difícil imaginarse cómo desde una perspectiva progresista alguien puede creer que se puede mejorar si la Argentina cambia, de perspectiva. Vecinos y vecinas de nuestra ciudad se reúnen para intercambiar opiniones y buscar soluciones a problemáticas comunes. De allí surgen proyectos que deben ser aprobados por los funcionarios municipales y, si el tiempo acompaña, serán convertidos en realidad. Segunda parte del informe sobre el presupuesto participativo en la ciudad de Rosario. Según los números oficiales, de 2002 a la actualidad, se concretaron más de 700 proyectos presentados por los vecinos y se invirtieron 180 millones de pesos en los distintos barrios de nuestra ciudad. Según los opositores, la cantidad de proyectos que se aprueban y no se ejecutan empaña considerablemente la buena imagen del presupuesto participativo. Hoy el presupuesto participativo está debiendo obras y acciones que se han votado, por ejemplo, en el año 2005. Hemos votado en el presupuesto 2010 el cumplimiento de obras en el área de salud que están votadas por los vecinos en el año 2005. Por lo cual está claro que no hay un cumplimiento estricto de un recurso que además se vota año a año. El más viejo estaba en el 15% 2005-2006 y va increciendo el 40%, 45% y el porcentaje más grande, creo que en el 2009, el 55% de incumplimiento. No estoy hablando del 1%, es decir, una crítica con fundamento. Estamos hablando de montos y de obras importantes. Hicieron 700 proyectos que ascienden casi al 72% de los proyectos votados por los vecinos y en el transcurso de este año, con lo ejecutado y lo votado en el 2010, va a llegar, va a pasar el 80%. Ahora, también es correcto, y esto es por eso que hay que invitar a todo el mundo que participe en esta asamblea, en esto de mezclar la democracia representativa con la democracia participativa, de cuando, por ejemplo, en estos 8 años se hicieron 15 centros de salud, votados por la gente. Se hicieron 9 polideportivos, 400 cuadras de pavimento. Pero centro de salud votado en el 2006, tardamos 3 años en hacerlo, es correcto. Y no hay que ocultar nada, hay que plantearlo con la gente. ¿Por qué? Porque vivimos juntos en esta Argentina, en esta provincia, con la crisis, atravesamos todos iguales. Nosotros habíamos presentado un proyecto de polideportivo que se iba a hacer en este predio, que bueno, salió aprobado y todo, pero bueno, la hicieron a 100 metros, ¿no es cierto? La obra está, pero desgraciadamente no se hizo en el lugar y vamos a ver si este año los compañeros barrio de pie podemos presentar otro proyecto de polideportivo para que también de este sector del barrio también se pueda aprovechar el espacio verde. En sus comienzos se destinaba a un determinado porcentaje del erario para la ejecución de las obras relacionadas al presupuesto participativo. Pero desde hace unos años, el monto de los recursos que se utilizan para transformar en realidad los proyectos de los rosarinos quedó detenido en el tiempo. En sí comienza primero el 2003 sin asignarse una partida presupuestaria, después del 2004 y 2005 comienza entre 20 y 25 millones de pesos y estos últimos 3 años es correcto que está en 30 millones de pesos y que no aumentó. Lo que esta gente por ahí no conoce es que el insumo después de su proyecto asciende mucho más a los 30 millones de pesos que está planteando por año. Si bien se dice que se sigue sosteniendo el presupuesto participativo, se sigue sosteniendo 30 millones, con un presupuesto que va variando desde 800 a 1.400 millones, es decir que porcentualmente en la participación relativa en el presupuesto ha disminuido notablemente. La conclusión es que el presupuesto participativo como herramienta en sí es un golazo que puede determinar volviéndose en contra si es que no se cumple con los compromisos asumidos. Por lo pronto, y parafraseando a los eslogans publicitarios, no queda otra que seguir participando. Llegamos al final de este programa. Recordá que para ampliar la información y ver las producciones de la UNR puedes visitar el sitio web www.unr.edu.ar Gracias por acompañarnos y nos reencontramos la semana que viene en Agenda Pública. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!